Guarda un poco de mi piel Suele unirse a mi vaivén Pareciera conocer mi vida Habla con un día gris Sabe cuándo estoy feliz Y en cada historia es un rayo de luz Siempre prefiere quedarse Para desarrugar las cosas de la vida Y sin ninguna excusa darle a cada día una explicación Que jamás olvidarás La música, la música La perfecta compañera de mi vida La razón por la que sueño cada día La música es mi lienzo Y ahora pinto para ti La música, la música Una rara sensación que te domina El motivo de mi alma mientras viva La música que quiero Es mi regalo para ti Guarda un poco de mi piel Suele unirse a mi vaivén Pareciera conocer mi vida Habla con un día gris Sabe cuándo estoy feliz Y en cada historia es un rayo de luz Siempre prefiere estar cerca Y es que su melodía invita la alegría Y es que su melodía invita la alegría Aunque a veces le gana la melancolía Y en cada canción Y en cada canción de regalarte el corazón La música, la música La perfecta compañera de mi vida La razón por la que sueño cada día La música, la música La música es mi lienzo Y ahora pinto para ti La música, la música Una rara sensación que me domina El motivo de mi alma mientras viva La música que quiero Es mi regalo para ti La música, la música Una rara sensación que me domina El motivo de mi alma mientras viva La música que quiero Es mi regalo para ti